Érase una vez un circuito al que le quitaron toda la gracia con dos chicans, un grupo C que no era capaz de dar una vuelta completa sin romperse, un turbo que se rompió a mitad de una vuelta y un piloto con los cojones de adamantio. Yo soy Gustin Gorriz, bienvenidos a mi canal y hoy os vengo a hablar del Nissan R90CK, que destrozó el récord de vuelta del circuito de la Sarte con las chicans recién puestas sin querer. Bueno, realmente el que quería era su piloto, llevándole a la contraria a todo su equipo que está esperándole en boxes y a su propio coche. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. De momento, ponedos cómodos, desnudaos si hace falta, dejadme like bien fuerte, suscribiros para más historias de automovilismo a través de los videojuegos y también recordad darle a la campanita, que no se os pase. Ya os digo que esta historia va a merecer la pena y llevaba mucho tiempo con ganas de contárosla. Como os he dicho hace un momento, llevaba tiempo con ganas de contaros esta historia, pero no me ha sido posible hasta que se ha publicado recientemente un mod para Assetto Corsa de este coche del Nissan R90CK del Grupo C. No es ni el R89 ni el R92, que los conoceréis por Gran Turismo o por Project Cars. Es el R90CK que corrió en las 24 horas de Le Mans de 1990. Ah, y también os recuerdo, cosa que todavía me cuesta creerme, que yo este año, el año del centenario de Le Mans, voy a acudir a ver la carrera real. Voy a ir a Le Mans a ver la carrera. Así que si os gusta este mundo, de verdad os recomiendo que aparte que os suscribáis y demás aquí a mi canal, me sigáis en redes sociales, especialmente en Instagram y en Twitter, donde iré poniendo cositas. Aunque no obstante, mi idea es sacar un vídeo de la experiencia de ir a Le Mans y hacer una pequeña guía por si hay gente a la que le interese. No voy a ser el mejor ejemplo porque solamente he reservado una noche allí. Bueno, ya os contaré un poco más sobre este viaje a Le Mans. Ahora, contexto. Le Mans a finales de los años 80 en pleno apogeo de los monstruosos Grupo C. La FIA se está empezando a preocupar por la exuberante velocidad punta a la que llegan los prototipos en la recta de Mursain, que eran 6 kilómetros a velocidad punta, a pie tabla, a lo que diese el coche. Se están alcanzando velocidades cercanas o incluso superiores a los 400 kilómetros por hora. Pero es que es más, las marcas utilizaban estas velocidades para hacer marketing, como fue el caso de Peugeot. Había fabricantes como Porsche o Mercedes que alcanzaban los 390 de media vuelta tras vuelta en la recta de Mursain. Y esto está empezando ya a implicar un nivel de peligro inanvisible, teniendo en cuenta además los accidentes mortales que ya ocurrieron en anteriores ediciones con tales velocidades. Un reventón, un fallo en la aerodinámica, un bache mal pillado, un fallo en los frenos y lo que ocurra después es cuestión de suerte. Y en aquella época con semejantes monstruos, suerte poca. Por tanto, en 1990 la Fiat decide dividir la recta de Mursain entre dos chicans, una a derechas y otra a izquierdas, limitando así la velocidad de los prototipos y aumentando la seguridad. Si en aquella época nos fijamos en Nissan, vemos que se estaba yendo francamente mal en el Mundial de Resistencia. Sus prototipos, aunque conseguían resultados y victorias incluso en Japón, llegaban a Europa y se desinflaban frente a los rivales europeos. Sin ir más lejos, en la edición de 1989, de los seis Nissan R89 que entraron a competir, ninguno acabó la carrera. Esto para Nissan resultaba humillante. Es por esto que en 1990 Nissan decide regresar a Le Mans con un modelo nuevo, el R90CK, el cual buscaba corregir los errores del modelo anterior y suponer un nuevo aliento y una nueva esperanza para la marca NO. Era igual de malo que el anterior. Era un coche incapaz de dar una vuelta completa al circuito de la Sarte sin que fallase en algo. Así se tiró prácticamente todas las sesiones de pruebas y hasta la sesión de clasificación. Era tan grave el asunto de la fiabilidad del R90CK que Nissan llegó a plantearse no clasificar. Si el coche no corre, no se rompe. Y preferimos salir en la última posición en la carrera que no llegara tiempo a la carrera porque el coche se rompiese el día de antes. Tragaron saliva y decidieron dar el intento a la clasificación, a los mandos de Mark Blunder, uno de los pilotos del equipo Nissan por ese entonces. Y por supuesto, las movidas no tardaron en llegar. Y en la vuelta previa a la clasificatoria, a la vuelta cronometrada, ya estaba el coche dando problemas. El equipo Nissan informó a Mark Blunder desde Boxes que estaban monitorizando un aumento de la temperatura del motor muy elevado y muy rápido. Así que debe parar inmediatamente de nuevo en Boxes para ver lo que ha pasado. Pero por otra parte, Blunder les comenta que nota el coche mejor que nunca. Con una fuerza, un empaque y un tirón que ni por asomo lo había notado en las sesiones previas de prácticas. Si se puede hacer con el coche, está listo para hacer la vuelta de clasificación. ¿Qué le contesta Nissan? Rotundamente no. No sabemos lo que le pasa al coche. Está subiendo mucho la temperatura del motor. Y en cualquiera de los casos, tenemos miedo a no llegar a la carrera de mañana. Así que ¿qué hizo Blunder? Desobedeció las órdenes de su equipo. Pasó de largo la entrada a Boxes. Y se encaró con su Nissan R90 revigorizado a hacer la vuelta clasificatoria. Y ahora, para que lo situéis mejor, os voy a contar a nivel técnico, por arriba, lo que le estaba ocurriendo al coche. Todos sabemos lo que es un turbocompresor, ¿no? Y si no lo sabéis, yo os lo recuerdo que para eso estoy aquí. Un turbocompresor es un conjunto de dos turbinas en la que una aprovecha la salida de lo que se escape del motor para girar. Y la otra, al estar conectada de forma solidaria a la primera, utiliza este giro para insuflar más aire de admisión hacia el motor. Provocar una sobrepresión, provocar explosiones más violentas, con mayor cantidad de aire y, por lo tanto, generar más potencia. Y además, mientras más revoluciones lleves del motor, más gira la turbina de gas de escape y más aire a presión permite meter la turbina de admisión. Como la velocidad de la turbina de la admisión depende directamente de la velocidad de la turbina de escape y hay veces en las que es necesario eliminar parte de la presión que sale de los gases de escape sin que llegue a la admisión para que el motor no llegue a un régimen que sea peligroso o una presión que la propia culata pueda aguantar, hace falta una válvula auxiliar de descarga que elimine parte de los gases de escape sin que lleguen a la turbina y que la fuercen a girar más todavía. Bueno, pues a esta válvula se le llama Westgate o válvula de descarga. Bien, pues imaginaos qué pasa si esta válvula se atasca y fuerza a que todos los gases de escape vayan por la turbina primaria, esta fuerza a la secundaria que a su vez mete más y más y más presión a la admisión provocando un aumento de potencia descontrolado. E imaginaos que esto sucede en un grupo C con un motor V8 de 3,5 litros, twin turbo, que entregaba con el turbo soplando a 1,2 bares antes de que la válvula de descarga abriese 800 caballos. Fuerza el turbo a 1,8 bares y aumenta la potencia del coche de forma descontrolada hasta los 1.100 caballos. Que uno pensaría, ya está, pues el motor no aguantaría tanta presión y reventaría. Pues bien, nos reventó. Blundell se hizo una vuelta entera peleándose contra su propio coche con una potencia completamente desorbitada, alcanzando velocidades de infarto en la sección con chicane de la chart, con el acelerador sin ningún tipo de tacto, según contaba Blundell era un interruptor de encendido o apagado, patinando hasta en cuarta marcha y contravolanteando en la más mínima curva. No hace falta que lo imaginéis, aquí lo estáis viendo, este es el onboa real de la vuelta. Mirad cómo se pelea con el volante constantemente y la velocidad que lleva, que parece que es cámara rápida, pero fue el metraje real. Pudieron salir un montón de cosas mal y casi todas acababan con la muerte del piloto, pero por algún motivo completó la vuelta y el coche entró a boxes. Al finalizar una de las vueltas más recordadas de la historia de Le Mans, el R90CK con el testigo rojo de temperatura y los frenos humeando apagó en boxes. Y Blundell al salir del coche recuerda que una parte de su equipo le miraba con mala cara por haber desobedecido una orden de sus superiores y otra parte le miraba con una sonrisa de oreja a oreja. El R90CK con el turbo roto le había sacado 6 segundos de ventaja al Porsche 962 que iba segundo. Se marcó una pole absoluta en Le Mans y la velocidad punta que alcanzó en aquella vuelta, hasta hoy día, no ha sido superada. 366 kilómetros por hora, corriendo en Le Mans con chicanes. Hace unos años, en la época de los LMP1, el Audi R10 TDI, llegaban a realizar los 340 en la versión de Le Mans con chicanes, pero el récord lo tiene un grupo C, un hierro con dos turbos como dos cabezas de grande, rotos, en los que el piloto se metió a hacer la vuelta rápida y dijo, o acabo la vuelta o me mato. Aunque os cuente la historia y aunque aquí tengáis el onboa real, yo no soy capaz de imaginar lo que debe ser llevar un grupo C fuera de control, desbocado y sin tracción ninguna. Y como no soy capaz, pues voy a arreglarlo en Aseto. Bien, pues para situarnos aquí tiene nuestro Nissan R90 CK, un mod que está muy, pero que muy bien hecho. Y estamos aquí justo en la salida del circuito de la SAR, de hecho tenemos detrás algunos coches también de otros equipos y demás. Estamos en la sesión de prácticas y ahora mismo el coche no tiene ningún síntoma en ninguna avería. Así que saldremos a dar una vuelta, conviviremos en pista con el resto del coche que están circulando, haciendo sus tiempos, haciendo sus pruebas y como hizo Mark Blunder en el año 90, intentaremos sacarnos un tiempo de vuelta decente si el coche no se estropea. Bueno, pues me autorizan a salir, salimos ya, vemos que hay varios coches aquí ya en pista funcionando. Haré el re-join con algo de tranquilidad. Segunda, cómo suena el turbo, qué guapo, cómo descarga. Venga, genial. Pues voy con compuesto duro, estamos en sesión de prácticas, carga aerodinámica baja y poco combustible, tendremos 15 litros más o menos para intentar ir ligero. A ver en qué tiempos nos movemos con este R90 CK. 800 caballos, turbo soplando a 1,2 bares aproximadamente. Funciona todo correctamente, lo suyo sería aprovechar que el coche está andando bien para hacer un tiempo decente o para ir tanteando. Si hubiese falta algún reglaje con la cosa, pues para eso están en sesiones de prácticas. Venga, entramos aquí a la recta de Musain, a la cual le han puesto, recordemos, en el año 1990, cuando ocurrió este coche, fue el primer año en el que le pusieron las infames Chicans, puestas por seguridad. Y tengo delante otro coche, a lo lejos, creo que es un Porsche. La parrilla está repleta de Porsches 962, es lo que más hay. Aunque también compartimos pista con otros Nissan como el mío y el del año anterior, el R89. Jaguar también va fuerte este año, incluso también está por aquí Toyota. Sí, efectivamente, es un Porsche, es un 962. Así que vamos a alcanzarlo. El coche este tiene potencia sobre para plantar cara a sus rivales. El problema era la fiabilidad. Era que llevamos una sesión de prácticas bastante chunga, dado que no somos capaces de dar una vuelta sin una salida de pista, sin una avería directamente del coche. Y ya que hemos alcanzado 300 por hora, no está mal, no está nada mal. Bien, 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 poco a poco. ¿Es un Porsche? Sí es un Porsche, correcto. Los 956 dejaron paso a los 962 y están arrasando estos años en el Le Mans. Los años 80 fueron prácticamente de Porsche, ya lo sabéis. Pero también hubo algún otro contendiente de Jaguar o Mercedes que les plantó cara. Los japoneses, en verdad, que en la época del grupo C de Le Mans no fue especialmente buena para ellos. Pero no obstante, eran coches competitivos, hay que fijarse. Indianapolis por aquí. No frenes en apoyo, por si acaso. Ahí hemos bloqueado un poquito de rueda, me voy largo. Se escapa otra vez el Porsche. Bloquea con mucha facilidad. Y la completa falta de carga aerodinámica juega en contra. Nos acercamos ahora a las curvas Porsche. Vale, me están comentando por radio que están notando un comportamiento raro en el coche. La cosa es que yo el coche cada vez lo noto mejor. Va cada vez más sueltecito, va con mucho empaque, con mucha alegría. Luego me cae la bronca, pero yo me voy a hacer una vuelta rápida. Ahora que el coche noto con bastante más vigor. Dios, no sé explicaros muy bien por qué, pero noto el coche mucho más vigoroso y potente que antes. Es verdad que ahora es mucho más nervioso que meter en curva. He perdido como mucho el auto con el gas, pero ahora no tuve que correr más. Yo lo siento, pero no voy a aprovechar la oportunidad de hacerme una vuelta decente con este coche. Ya que llevamos una semana entera de prueba y error, si ahora el coche va bien, yo no voy a negarle a que corra. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué miedo, tío! Vale, 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 vale. Entramos aquí. Suavidad. Mulsane, vámonos. Esto corre más. Patria está en cuarta, tío. Esto corre más ahora, ¿eh? No sé qué le pasa a esto, pero ahora corre más. 3.40, tío, 3.50, pero ¿qué está pasando? El Porsche es delante. ¡Quita! 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 ¡Quito! ¡Quito! Y tenemos otro más. ¡Quita! Bueno, pues ya me quito yo. Y mi compañero también. ¡Joder! ¡Ah, no, era un Jaguar! ¡Es un Jaguar! ¡Es un Jaguar! Los Jaguars están arriba en la... En la Quali. ¡Joder, qué miedo! Quitarse en medio. ¡Soy peligroso! No sé qué le pasa a mi coche, pero me encanta. Tranquilidad, tercera. Pero, ¿has visto esto no es normal? ¡Que esa gente iba haciendo la pole! ¡Se están peleando por la pole los Jaguars y los Porsche! ¡Y otro más! Aparte del mérito que tenga en sí que el turbo todavía no haya reventado y el motor conmigo dentro del coche. ¡Los frenos me están salvando la vida! ¡Venga, va, 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 va! Al Porsche antes de la... Antes de la curva. Antes de la curva. Lo pillo. ¡Fácil, fácil, fácil, fácil! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita! Y ahora, levanta. Vaya forma de masacrar los frenos. Segunda aquí. Primera. ¡Ey! ¿Y tengo a alguien más delante? Yo creo que con la cantidad de gente que ha adelantado... Uno de los que he pillado tiene que ser, por cojones, el que está haciendo la pole. El que iba primero. ¡Seguro! ¡Seguro! ¿Lo pillaré en Monta de Villanapolís? No, creo que no. Lo cual... Me hace temer lo peor y es que lo pillaremos en las curvas Porsche. Y es... Otro de los Jaguar. ¡Vamos! ¡Vamos! Y yo es verdad que por suerte todavía no he perdido el tacto del acelerador. Primera. ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Quita! ¡Quita! ¡Quita me mato! ¡Vamos! 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 ¡No hay toque! ¡No hay toque! ¡No hay toque! ¡Ah! ¡Estoy sudando! ¡Esto corre mucho! ¡El turbo no suelta! ¡No suelta! ¡No descarga! ¡Llevo 1200 caballos aproximadamente! ¡Y un turbo de barco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuarta! ¡Cuarta! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Me voy a meter en boxes ya! Si no ha reventado esto... ¡Le debe quedar poco! ¡Voy a entrar a boxes ya! ¡Voy a entrar a boxes ya! A ver... ¿Habrá gente que me echa la bronca? ¿Por la que he liado? Pero ¿habrá alguien que me diga el tiempo de vuelta? ¿Qué es lo que me interesa? Pues bien. Ahora que me he cambiado de calzoncillos te voy a contaros el final de esta historia que la verdad no mola tanto como el principio. El número 24 pilotado por Mark Blundell duró en carrera unas 142 vueltas antes de que uno veía lo dejase fuera de combate. Y no. Esta vez no era un turbo travieso. Pero es que es más. De todos los Nissan que corrían en esa carrera que eran en total unos 7 entre equipos oficiales y equipos privados solamente 3 acabaron la carrera. Y la mejor posición fue quinta. La hazaña de Mark Blundell y el turbo roto todavía se recuerda. Y es más. Declaró a la prensa después de este acontecimiento que se arrepintió de haber hecho la prueba con neumáticos duros. Dice que si hubiese ido con neumáticos blandos de clasificación lo hubiera sacado todavía unos 3 o 4 segundos más. Dos años más tarde tras su paso por la Fórmula 1 también incluso Blundell fichó por el equipo Peugeot con su espectacular 905 que fue quien le dio la victoria en las 24 horas de Le Mans de 1992. Nissan por otra parte seguiría peleándose por intentar hacerse respetar durante los años 90 en Le Mans trayendo coches del JGTC de Japón adaptándolos a la GT1 para correr aquí en Europa. Sin éxito. No fue hasta el año 97 en el que se plantearon aparecer con un GT1 dedicado únicamente para campeonato mundial de resistencia y que sí supuso una amenaza real. El R390 GT1 del cual ya tenéis su historia aquí en el canal. Y para terminar tíos cuando en un videojuego elijáis un grupo C y os parezca una máquina dura a llevar difícil feroz bestia sanguinaria recordad que cuando existían de verdad hubo un piloto que agarró muy fuerte el volante de uno y le susurró muy despacito o acabamos la vuelta vivos o aquí reventamos los dos. ¡Un saludo!